Música Iniciamos nuevo bloque en Buntala AM en vivo hoy hasta las 13 hablando de lo que se viene, porque ya arranca el fin de semana con muchísimas actividades enlazadas dentro de lo que es la temporada invierno en Río Cuarto. El Río Cuarto me encanta, como fue presentado en el Hotel Howard Johnson estuvimos cubriéndolo en vivo y en directo, la presentación en conjunto con funcionarios de la municipalidad, con empresarios del rubro de la gastronomía, de la hotelería y también con otras localidades con la que va a estar articulando Río Cuarto seguramente, con las sierras, más de 150 actividades que comienzan este fin de semana ya, desde pasado mañana aproximadamente y hasta fin de mes. Araceli Isla es la coordinadora de turismo del municipio, está en contacto con Buntala AM para contarnos un poco el detalle de lo que arranca mañana y va a durar durante todo julio. Hola Araceli, Paula te saluda, buen día. ¿Cómo estás, Pauli? Buen día. Buen día a todos en el piso, a la audiencia. La verdad que estamos muy contentos y esperando que arranque esta temporada en Bernal, ¿no? La verdad que sí, porque tiene muchas propuestas, son más de 150 aproximadamente y arrancan este viernes, tengo entendido, o desde la semana que viene. Los chicos arrancan el 11 las vacaciones. ¿Qué tenemos las familias para llevarlos a disfrutar? Bueno, te cuento, sí. Nosotros vamos a estar arrancando mañana con las actividades de promoción ya en la Plaza Roca, en el punto del centro de informe, el famoso kiosquito parisino que tenemos ahí en nuestra plaza, que hoy es nuestro centro de información turística, ya mañana vamos a empezar a trabajar con todo lo que es el material de promoción, vamos a poner gazebo, música, sillas, mesas para que la gente vaya, se informe, esté presente en todas las actividades. El 11 arrancan las vacaciones, pero bueno, sabemos que ya el primer fin de semana, ya mañana los chicos tienen el último día de clase y ya el sábado te empiezan a preguntar qué hacer y como también lo que más nos interesa a nosotros, muchos de los viajes programados arrancan el día de mañana o el sábado, teniendo en cuenta también el sábado que tenemos una fecha patria y ahí arrancarían nuestras primeras actividades en el cual la gastronomía riocuartense se viste de gastronomía criolla, tenemos algunos puntos gastronómicos, establecimientos gastronómicos de la ciudad que se han animado a pertenecer a esta temporada donde van a ofrecer comida típica, comida que da alusión a la fecha del 9 de julio, arrancando también con todas las actividades que tiene la subsecretaría y la Fundación de la Cultura con el municipio en conmemoración de lo que es el 9 de julio. Y bueno, para nosotros arrancaría la temporada el día de mañana, como bien dijiste, Paula, y con más de 150 eventos, con mucha, mucha actividad comercial, gastronómica, entretenimiento. Te voy contando un poquito, si querés. Sí, por favor. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, desde el área de la Secretaría de Deportes y Turismo, eventos importantes, ya este fin de semana te cuento que hay un evento de boxeo, que no es menor que este fin de semana, que es el NOCAU 11, que se va a disputar la pelea acá en la ciudad de Río Cuarto, que eso ha traccionado muchísima capacidad hotelera en la ciudad. Te comentaba también este evento de la ciudad se viste de comida criolla, de algunos centros gastronómicos, que van a tener comida típica. ¿Se pueden nombrar o no? También arrancamos ya el sábado y el domingo con las primeras actividades de turismo, ciclo de turismo por la costanera, que fue hace poquito inaugurada, que nosotros hicimos... Ara, ¿se pueden nombrar esos centros gastronómicos que se van a enganchar con el planteo de la comida criolla? Sí, mirá, yo no los tengo acá, no, pero me lo recuerdo. Por ejemplo, Aldente, que están allá en Banda Norte, La Pancha, El Tero y El Oso, que están en el centro, el restaurante Gol de Oro también, ¿qué otro más? El Paso, todos con comida, te cuento un poquito. Ustedes ingresando a Destino Río Cuarto van a tener toda la actividad, pero muchos se suman con locro, con humita, con empanadas, también panaderías que se van a sumar con pastelitos, con tortas fritas. ¿Y eso el 9 de julio o durante todo el mes o durante todo el fin de semana? Este es el evento el 9 de julio. Eso es el 9 de julio, el sábado, claro. Después vamos a tener durante las semanas, estas tres semanas de vacaciones, porque teniendo en cuenta que vamos a estirarnos hasta el fin de mes por las vacaciones de Buenos Aires y de Santa Fe, que tenemos también esta última semanita, vamos a tener noche de tapas, noche de tragos, noche de pizza, noche de pizza con cerveza, vamos a tener los jueves Cocina del Mundo, donde algunos chefs de centros gastronómicos se van a poner, a imaginar distintos países o distintas cocinas típicas del mundo y nos van a deleitar con ese tipo de gastronomía. Te cuento también esto, te voy a dar una primicia. A ver. Primero te cuento esto. Viernes, sábado y domingo vamos a tener City Tour por la ciudad, pedestre, o sea, vamos a salir desde el centro de informe, todo a partir de las 17.30, donde el City Tour vamos a conocer un poco nuestra ciudad, nuestra idiosincrasia, nuestra historia, lo que nosotros denominamos técnicamente nuestra historia fundacional. Pero después, lo que te decía, sábado y domingo vamos a tener Vice Tour, que salimos desde el centro cívico y vamos a ir hasta la Andino, todos los detalles están en la página, pero también vamos a tener cicloturismo, donde vamos a utilizar la nueva ciclovía o el nuevo sendero que está en la costanera. Pero también vamos a tener una intervención de promoción jueves, viernes y sábado en la plaza, donde va a haber música, artistas, vamos a tener sorpresas para los niños, donde vamos a tener juegos para que el turista y el ciudadano vaya a la plaza y pueda participar de vouchers, de descuentos en los comercios. Todos los comercios, los gastronómicos, los hoteleres van a tener el QR para poder ingresar y participar de toda esa actividad. Pero también te comento, ayer estuve toda la tarde en la Sierra del Sur, en reuniones con nuestros queridos colegas de nuestras sierras, como venimos trabajando en este gran balcón de la Sierra del Sur, tanto Achiras, Alpacorra, el Río de los Sauces, Villa Caña del Sauce, el Chacay, las albahacas se van a sumar con un montón de actividades que van a tener a lo largo de esta temporada de invierno, en conjunto con la ciudad, actividades deportivas, desde carreras de motos, mountain bikes, senderismo, también gastronomía típica, van a estar sumándose a esta gran agenda. Pero te decía que tenía una premisa. A ver. Vamos a realizar una actividad que no se realizó nunca en la ciudad, donde vamos a hacer el cierre de la temporada a fin de julio y vamos a realizar el astroturismo. Ah, que no me digas. Vamos a hacer el astroturismo en el que lo estamos gestionando, de hacerlo acá en el observatorio de nuestro Colegio Nacional y donde, bueno, tiene la verdad una connotación muy interesante con nuestras guías del servicio de guía del municipio. Vamos a iniciar una actividad, una caminata, en el ocaso donde ya la ciudad empieza a prender las luces. Vamos a venir con un circuito de una visita guiada hasta que nos van a recibir acá en el observatorio y vamos a cerrar esta actividad de la temporada de invierno realizando por primera vez en la ciudad astroturismo. ¿Y eso cuándo va a ser? ¿A fin de mes? ¿Tiene fecha ya establecida? Mira, va a ser el sábado 29 de julio, si no me equivoco. Ah, bueno. ¿Y eso hay que inscribirse? ¿Tiene cupo? Te cuento. Primero, ingresar a la página de destinorriocuarto.gov.ar donde están todas las actividades de gastronómica, las visitas, visitas a nuestros establecimientos y demás. Después vamos a estar nosotros jueves, viernes, sábado y domingo en la plaza con muchísima actividad promocional y también informando todas estas actividades que vamos a realizar. La actividad promocional va a ser de 10 a 12 y de 16 a 18.30. Pero también, Juli, nuestro centro de informe, el kiosco parisino, va a estar abierto de 9 a 18.30 de lunes a lunes de toda la temporada de invierno. Entonces, la gente que vio algo en la página y le gustó y no sabe cómo encontrar información, puede ir al centro de informe, pueden mandarnos un WhatsApp, van a estar los chicos visitando cada uno de los establecimientos hoteleros también. Así que, bueno, de verdad estamos... Pero puntualmente la jornada final, la de el avistaje astronómico, si se quiere, tiene cupo, me imagino, por una cuestión de espacio y del observatorio. Entonces, debe haber una forma de inscribirse. Bueno, se sacan las dudas en destinoriocuarto.gov.ar, ¿no? Ahí en destino, cuando esté ya detalla la actividad, vamos a tener tipo un Google Form, donde vamos a inscribir a los pasajeros para tener... Y vamos a ver, porque estamos viendo, si tenemos muchos inscritos, de hacerlo dos días, sábado de domingo. Por ahora vamos a lanzar el último sábado del mes de julio con esta actividad súper interesante, que es una actividad que ya se viene desarrollando en nuestra provincia. La agencia Córdoba le viene dando un gran impulso. Y bueno, y en este contexto de fin de semana y también de terminando lo que es las vacaciones y teniendo en cuenta también unas ciertas cuestiones climáticas, hemos decidido por primera vez terminar las vacaciones con astroturismo en Río Cuán. Bueno, buenas ideas y de nuevo, ¿no? Dentro de lo que dijiste en el lanzamiento de la temporada, Araceli, extender más allá de los 15 días de vacaciones y de la localía, ¿no? Trabajar entrelazadamente con otras localidades del Balcón del Sur Provincial, como mencionabas, pero también esperando gente que ya no esté de paso, ¿no? Que deje de ser de paso esta ciudad, que se queden con un montón de propuestas. Digo que esa es la idea desde hace tiempo en la que se viene trabajando, ¿no? Sí, la verdad que sí, bueno, esto tiene todo un análisis que se viene desarrollando desde el observatorio. Nosotros los datos nos arrojan que Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, Cava, son nuestros principales, como también la ciudad de Córdoba, nuestros principales turistas, o sea, en mayor rango de porcentaje. Pero así también nosotros hemos instalado el destino Río Cuarto dentro de la cadena de comercialización, si se quiere decir, dentro de los paquetes que organizan tanto los operadores mayoristas o como las agencias de viajes fuera de la ciudad. Entonces, esta cuestión de que Río Cuarto hoy sea una parada dentro de un tour, vamos a suponer, yo te voy a dar un ejemplo, está sucediendo en este momento, se organiza un tour al sur de nuestro país, bueno, se hace base en Río Cuarto con una o dos noches y teniendo en cuenta esta actividad de turismo urbano, de servicio, de cultura, de gastronomía, y también muy buena hotelería y gastronomía, que es lo que busca hoy nuestra comercialización, el turismo, los agentes de viaje y los tour operadores quedan fascinados con esa guía de servicios que tenemos nosotros en la ciudad. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros a tener hoy y estar en parámetros de reservas muy importantes. Los otros días estuvimos charlando, estamos en constante contacto con la asociación hotelera y la presidenta me decía, por primera vez nos está pasando que se están realizando reservas anteladas, entonces eso nos marca a nosotros un camino interesante que por seguir y por transitar que vamos en el camino correcto. Bueno, este viernes ya desde mañana las actividades y los que no retuvieron todo lo que dijo Araceli, todo en destino riocuarto.gov.ar, como vemos en pantalla, con las características de cada actividad, con los horarios, con toda la agenda día por día, hasta fin de mes. Araceli, un gustazo y bueno, nos estaremos cruzando en el medio de tantas actividades seguramente. Y claramente, siempre, bueno, los que tenemos niños chicos que dejan de hacer todas las actividades, bueno, la verdad que eso es muy importante, hay mucha actividad para niños, tenemos horarios extendidos en los museos y también en el parque ecológico, como también una jornada que arranca hoy con una película muy importante que se estrena. Sabemos que el cine tiene una situación muy importante en las vacaciones de invierno, estamos trabajando en conjunto también con la gente del cine y del shopping de la ciudad, así que bueno, los esperamos todos, como dice la canción, el lema, este invierno, Riocuarto me encanta, así que todos a disfrutar la ciudad. Bueno, muchísimas gracias Araceli, te mandamos un abrazo. Gracias Pauli, gracias y saludos a todo el piso. Muy bien, Araceli es la coordinadora de turismo de la ciudad de Riocuarto con la presentación, la enumeración, ¿no? Refrescar un poco la data que fue presentada en el Hotel Howard Johnson hace ya unos días, que es la temporada invernal en Riocuarto.